Estamos en Navidad, que seas feliz con tus viejos amigos y tus seres queridos. De nuevo es Navidad, y es hora de preguntar, ¿qué has hecho tú por cambiar tanta desigualdad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Luchemos sin miedo! ¡Las guerras han ganado! De nuevo es Navidad, tenemos que afrontar, si no hay paz en el mundo, no te puedes conformar. ¡Feliz Navidad! ¡Luchemos sin miedo! 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 nuevo, luchemos sin miedo, las guerras han de acabar, celebra la navidad, junto a todas las razas, junto a enfermos y sanos, junto a fuertes y débiles, de nuevo es navidad, y es hora de preguntar, ¿qué has hecho tú por cambiar? Tanta desigualdad, feliz Navidad, feliz año nuevo, luchemos sin miedo, las guerras han de acabar, recuerda esta Navidad, tenemos que afrontar, si no hay paz en el mundo, no te puedes conformar, intenta esta Navidad, que no acabe jamás, mantén la lucha en el tiempo, hazlo por humanidad, feliz Navidad, feliz año nuevo, luchemos sin miedo, las guerras han de acabar, feliz Navidad, feliz Navidad, farmers y bahasa, que no acabe jamás, trabaja qué pues ni tracked en el sector de Gracias por ver el video.